Música Uita tilinte si yo yami Geze ndozako, botandolo ako Uita tilinte si yo yami Geze ndozako, botandolo ako Sandwa sami niya kumbula Kuyagi Sandwa sami niya kumbula Kuyagi Kuyagi le ninyo boni sandwa sami Mula viwami, uba mbuluami Kuyagi le ninyo boni sandwa sami Mula viwami, uba mbuluami Kuyagi le ninyo boni sandwa sami niya kumbula Muta viwami Mula viwami Kuyagi le ninyo boni sandwa sami niya kumbula Muta viwami Mula viwami Kuyagi le ninyo boni sandwa sami niya kumbula 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!